Hola, qué tal, muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 3 de junio de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.4491 en estos momentos con una tendencia claramente alcista que, sin embargo, ha entrado en zona de sobrecompra y con una fuerte divergencia entre una curva de precios que sigue mostrando una muy buena pendiente al alza y un indicador de momento que tiene una divergencia, presenta esta divergencia importante respecto a esta curva y eso hace inminente un cambio de tendencia. No de largo plazo, por supuesto, pero sí para las próximas horas. Teniendo en cuenta, además, que se avecina el informe de empleo de Estados Unidos que claramente puede mover el precio para cualquier lado, no está demasiado definida la tendencia. Simplemente, en estos casos, hay que esperar a que quiebre el precio por lo menos algunos parámetros alcistas y bajistas que se pueden, por supuesto, cada operador tener los suyos. Nosotros exponemos los nuestros y que en este caso tienen al alza objetivos en 1.4515.20 máximo del día de hoy, justamente, y 1.4555 seguidos de 1.4590. A la baja y superando el muy cercano 1.4465, por eso no lo hemos mencionado, 1.4440, 1.4395, 1.4345 van a ser los soportes del día. Habitualmente, el euro, en estas circunstancias, después del informe de empleo, suele terminar como estaba antes del informe. Es decir, si el precio unos minutos antes del dato de empleo se encuentra en 1.4490, es muy probable que termine en esa zona al final de la sesión americana. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se colocan las posiciones previo y en los minutos posteriores a este dato. Vamos a pasar a la libra esterlina, que cotiza 1.6313, en estos momentos con el dólar, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y esto puede ser también un anticipo de lo que puede atraer para todo el mercado el informe de empleo de Estados Unidos, con soportes en 1.6280.85, 1.6240, 1.6210. En dirección alcista, 1.6345, 1.6380, una línea de tendencia bajista que, por lo menos en la próxima vela de 4 horas, pasa por ese nivel, y quebrada la misma y con un cambio de tendencia, en ese caso ya más marcado, 1.6415. El dólar yen, muy a la baja, 80.57, con tendencia muy bajista. En el gráfico de 4 horas se acaba de tocar un nuevo mínimo de mucho tiempo. Es el día 17 de mayo, o 14 de mayo, mejor dicho, que no transita por esta zona, y tiene soportes para lo que queda del día en 80.35 y 80.15. En dirección alcista, superando esta zona de soporte que parecía enfranqueable, que finalmente en el día de hoy ya fue quebrada aparentemente en forma definitiva, que es 80.70. Tenemos objetivos en 80.95, 81.15 y 81.35. Hay agotamiento en la tendencia bajista, pero realmente no hay patrones de reversión importantes para lo que queda del día. El dólar canadiense cotiza 0.9785 frente al dólar con tendencia ligeramente al cista del gráfico de 4 horas y con objetivos en las zonas de 0.9815. Hasta ahora no ha podido ser superado durante todo este último tiempo esta zona, que es la principal resistencia que tiene el cruce en estos momentos, 1, perdón, 0.9840 y 0.9865. Ahora baja 0.9740, 0.9715, 0.9695 y 0.9670 son los soportes. Hay que poner un ojo en el dólar canadiense, pero también el otro en el dólar, en el petróleo, frente al dólar, el precio del petróleo, porque cualquier movimiento del petróleo es lo que mueve realmente al dólar canadiense en estas circunstancias. Un informe de empleo negativo haría bajar el precio del petróleo y dirigir justamente en dirección al cista el par dólar-dólar canadiense. Pasamos al franco suizo, 0.8415 frente al dólar en estos momentos, con una tendencia no del todo definida en el gráfico de 4 horas, muy lateralizado en los últimos 2 días, con soportes en 0.8380, 0.8350 y 0.8310. Hay que recordar que 0.8380 es el mínimo histórico del par, es decir, el máximo histórico de franco suizo ante el dólar, y con objetivos al alza en 0.8460 y 0.8490. Muy sobrevendido, es inminente también un cambio de tendencia, en este caso, en dirección al cista. Finalmente, el dólar australiano cotiza a 1.0662 frente al dólar con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas y soportes en las zonas de 0.10635, 1.0615, 1.0582 y 1.0550, al alza 1.068590, 1.0715, 1.0755 hasta ahora, máximo de esta última semana. Puede haber un cambio de tendencia con esta figura de cambio, justamente, es una especie de hombro cabeza a hombro que, veremos si se concreta o no, todo indica que puede llegar a caer y bastante fuerte el dólar australiano. Hay una línea de tendencia que se puede trazar uniendo los últimos mínimos ascendentes y que pasa justamente por el segundo soporte planteado en 1.0615 aproximadamente. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un muy buen fin de semana y mucho cuidado con el informe de empleo que realmente suele mover al mercado con movimientos muy poco previsibles. Nos vemos el próximo lunes.